Muchas gracias. ¡Esperaste! Gitana, tú quédate ahí, ¿vale? Yo voy grabando. Hola. Hola. Hola, buenos días. Bueno, yo soy muy malo hablar de tal, o sea que... Voy a interpretar una canción que he hecho yo con el palillo, un chico, que es la de 3D, y va dedicada al gato, a los gatitos, y nada, y aquí estoy invitado por venir. Es un placer. Voy a hacer lo que pueda. Tengo... ... 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 Se instante desde las cejas, la gracia que me rodea, camino en ante el destino. No huiré, te desgarraré, me defenderé y no caeré. No huiré, te desgarraré, me defenderé y no caeré, no caeré, no caeré, no caeré, no caeré. ¡Bravo, bravo! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Gracias! Bueno, muchas gracias a todos por venir y nada, a la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!